... Estamos comunicados con Edgar Barrero, él es psicólogo social, magistra en ciencia política y filosofía. Le queremos agradecer muchísimo su participación en este programa. Y la primera pregunta tiene que ver con cuál es el panorama, Edgar, que podemos tratar sobre la situación en Colombia después de todas las marchas populares y el movimiento del paro nacional que se ha lanzado hace ya más de un mes. Bien, bueno, buenas tardes allá, creo, aquí todavía estamos antes de la mañana en Bogotá. Pues efectivamente, en primer lugar agradecerles por el espacio para poder hablar un poco de la situación tan dramática que está viviendo nuestro país en este momento. Y hay que decir que el país se encuentra, en este momento nos encontramos en una profunda crisis humanitaria por efecto de dos cosas fundamentales. Por efecto de la crisis por pandemia que todavía se mantiene y que estamos en unos niveles muy altos. En el caso de Bogotá, por ejemplo, ya llevamos varias semanas en alerta roja, digamos, con ocupación de UCI del 95-97% y en las principales ciudades. Y por otro lado, por supuesto, que esa crisis humanitaria se ha profundizado mucho más después de la respuesta militar, después de la respuesta de guerra que el gobierno de Iván Duque le ha dado a la protesta social, que si bien es cierto inició el 28 de abril con un llamado a paro nacional como respuesta a un intento de imponer una reforma tributaria tremendamente impopular, que tiene antecedentes, que tiene varios antecedentes. Pero lo cierto del asunto es que estamos en una crisis humanitaria que ya ha cobrado esa respuesta militar, esa respuesta de guerra del gobierno nacional a la protesta social, ya ha cobrado la vida de más de 70 personas a lo largo y ancho del país. Ya estamos hablando de que por lo menos hay un acuerdo entre organizaciones defensoras de derechos humanos de que mínimo estamos hablando de 300 personas desaparecidas en el marco de la protesta social. Estamos hablando de miles de denuncias por exceso de la fuerza pública, por brutalidad policial. Estamos hablando de cientos de denuncias de violencia sexual contra mujeres en el marco de la protesta social. Entonces, y por otro lado, pues eso también nos obligaría a pensar, bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando en Colombia? Pues lo que está pasando en Colombia, más allá de todas estas cifras dramáticas, es que hay un despertar de la conciencia nacional, de la conciencia popular, hay un que venía ya gestándose en esta última parte de 2019 y que había sido frenado básicamente por la pandemia. Pero aún en medio de la pandemia se ha movilizado todo el país como producto de la gran indignación nacional que hay. Edgar, usted como alguien vinculado a la salud mental y que comprende muy bien todo esto de los climas sociales, lo que uno nota es que pese a la brutal represión que ejerció el gobierno de Duque, hay cientos de denuncias contra el ESMAD, como señalaba usted, las movilizaciones populares no cesan incluso con pandemia y todo, y que uno ve en distintas ciudades, en Cali, en Bogotá, en otras partes, la gente sale a la calle como que demuestra un hartazgo muy notorio. Sí, hay que decir que todo el país, no solo las grandes ciudades o las ciudades más conocidas fuera del país, son las que están movilizadas, efectivamente hay unos centros de movilización muy importantes en Cali, en Medellín, en Bogotá, en Cauca, en toda la región del Cauca, pero en el sur del país, en Nariño, digamos, todo el país está movilizado, el país urbano y el país rural, el país de los movimientos juveniles, el país de los movimientos indígenas, el país de los movimientos feministas, el país de los movimientos de mujeres, todo el país ha salido y se está movilizando aún en medio del miedo por la pandemia, y el miedo por la pandemia en un país que también ha hecho un manejo completamente negligente, por ejemplo, al rehusarse a admitir que entren, o al boicotear más bien el ingreso de vacunas provenientes, por ejemplo, de Rusia, lo cual es un despropósito desde cualquier punto de vista en una crisis humanitaria, a eso había que aunar entonces todo esto que estamos hablando, pero por el otro lado hay que decir que me parece que es un elemento muy esperanzador que el pueblo colombiano se está movilizando y está generando nuevas y creativas formas de organización y de resistencia que quizás antes no habíamos visto en estos años de tantas luchas en nuestro país. Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, hay una primera línea de psicólogos y psicólogas que tiene más de 2.000 voluntarios y que ya empezó a hacer un trabajo muy importante en torno a la defensa, porque parte de la guerra psicológica que se ha implementado y de la respuesta militar es adelantar procesos de lo que llamamos falsos positivos judiciales en el que se pone presa a un montón de gente sin ni siquiera estar vinculada a la protesta social solamente como un mecanismo de guerra psicológica. Y una respuesta interesante ha sido esto que se llama ya la primera línea de abogados y abogadas que, como le digo, ya tienen más de 2.000 personas voluntarias dispuestas a hacer defensa de las personas que están siendo judicializadas injustamente o mediante montajes judiciales, que es una práctica muy común en nuestro país. En ese sentido, y sabiendo que el Estado colombiano tiene una larga tradición de violación sistemática de los derechos humanos, que los falsos positivos fueron uno de los elementos que utilizó en la lucha contra las organizaciones populares armadas también. ¿Cómo ven ustedes del movimiento popular colombiano, la llegada de veedores, observadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en estos días? Yo, como les decía hace un momento, yo veo un pueblo movilizado a lo largo y ancho del país, un pueblo buscando nuevas formas de organización y de mantener la resistencia mediante formas ya más organizadas, y quizás lo interesante de eso, también puede ser peligroso, habría que verlo con mucho cuidado, es que estas nuevas formas de organización están, está pareciéndose mucho a lo que pasó en Chile, está superando las formas tradicionales, inclusive, de lo que conocemos como izquierdas o izquierdas, que en el caso nuestro es un problema porque es una izquierda bastante dispersa. digamos, mientras la derecha, y con juegos también muy perversos, ustedes también lo deben saber, pero estos juegos de aquellos movimientos que se disfrazan de izquierda, pero que realmente son de centro-derecha, y que juegan un papel en términos de guerra psicológica muy significativo, porque, por un lado, terminan de estigmatizar a la izquierda, y por otro lado, terminan de hacer que la gente pierda confianza en lo que suena a izquierda, porque realmente gente que está conectada con un proyecto de derecha, inclusive con manifestaciones muy concretas de fascismo en la forma como maneja la protesta social, inclusive la gente que está diciendo que es de centro-izquierda en este momento y que está en el poder. ¿Ven? Entonces, lo que yo veo, lo interesante es que todo este país que se está movilizando es el país profundo, que también no se siente representado en muchas de esas formas de expresión de lo que se llaman los centro-izquierdas, e inclusive muchas manifestaciones de la misma izquierda, que eso también hay que decirlo en sentido autocrítico. Entonces, hay fenómenos, hay un fenómeno que es muy interesante y del cual no se está hablando mucho, y es, hay un proyecto de ultraderecha fascista conservador que quiere mantener un modelo de guerra en el país, y hay otro país que está movilizándose a que esto tiene que ser resuelto por la vía política negociada y hacer que se cumplan los acuerdos que se pactaron en La Habana con el anterior gobierno. Ese es un elemento que es muy importante. Si esos acuerdos se cumplieran, esta situación de desborde de la indignación en la que estamos quizás no estaría manifestándose así, porque los acuerdos fueron pensados después de muchos años de análisis en los problemas estructurales del país, como el problema de la tierra, como el problema de la participación política, como el problema de la salud, como el problema de la educación, como el problema de la salud mental misma, como el problema de los psicosociales mismo. Para ir cerrando la entrevista, Edgar, y agradeciéndole infinitamente su participación en nuestro programa, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, ¿por dónde le parece que tiene que pasar la solidaridad internacional, espacios como nuestro, la Liga, e incluso nuestro programa, para que el pueblo colombiano se imponga en esta lucha antineoliberal y a favor del pueblo que está desarrollando desde todo este tiempo que usted bien contaba? Pues a mí me parece, ahora justamente estamos en un fenómeno que se está haciendo muy gradual, pero que cada vez se siente más, y es que hay un proceso de aislamiento a través de las redes sociales de lo que realmente está pasando. Entonces, por ejemplo, usted a veces piensa que ya no hay movilización, que los barrios ya no están moviéndose, que la gente no se está moviendo, y es porque hay todo un trabajo de maquillaje a través de las redes sociales y de los medios, que también ya sabemos de quiénes son los dueños. Entonces, yo creo que nos sigue ayudando mucho que se visibilice la situación que está pasando en el país en doble sentido, en un sentido de denunciar la crisis humanitaria y el terror estatal y la violencia estatal que se está llevando en el país. No es cierto que en Colombia haya una movilización violenta, eso no es cierto. Hay una respuesta violenta del Estado al derecho legítimo a movilizarse de los ciudadanos y ciudadanas en Colombia. Eso es otra cosa. Lo que tenemos es violencia política, violencia estatal, violencia militar y paramilitar de parte del Estado. Y eso hay que ayudar a visibilizar esa crisis, pero también hay que ayudar a visibilizar ese momento que yo llamo el momento esperanzador de la salud mental de los colombianos y de las colombianas. Hay un despertar de la conciencia, hay una búsqueda de la otredad para jalonar procesos de organización y movilización social que ayude a transformar todo este narcoestado que es en lo que terminó. El Estado colombiano terminó siendo un narcoestado gobernado por una pequeña mafia que todos sabemos que está vinculada a situaciones de narcotráfico y de paramilitarismo. Edgar Barrero, psicólogo social, magíster en filosofía, compañero del Movimiento Colombiano por los Derechos Humanos. Muchísimas gracias por esta participación en Aligar mi Amor y seguimos en contacto. Muchas gracias a ustedes por la solidaridad y abrazos para todos y para todas. Gracias por ver el video.